Pareciera que el régimen cubano quiere obligar a Estados Unidos a cambiar su política de miedo creíble. El miedo creíble es la acción que ejecuta un oficial de la patrulla fronteriza, un oficial norteamericano. Cuando llega un migrante a la frontera, este oficial entiende que esta persona puede sufrir algún tipo de persecución o ha sufrido persecución y tortura. Pasa a inmigración y determina si se queden en los Estados Unidos o no. En ningún momento en esta política se habla si tú saliste legal o ilegal del país. Pero pareciera que el régimen cubano quiere cambiar y dictaminar cómo Estados Unidos determina lo que es el miedo creíble. Y esto parece asombroso viniendo de una isla donde con total cinismo que raya, que raya en la hipocresía más absoluta que usted puede imaginar. Le quiere decir a Estados Unidos cómo tiene que aplicar la política de miedo creíble. Porque según el régimen cubano, el migrante cubano, como salido legal de Cuba, no tiene derecho a un miedo creíble. No está escapando de una dictadura. Bajo ese mismo argumento, entonces todo el balsero que es interceptado en alta mar o que llega a los Estados Unidos tendría derecho a ese miedo creíble bajo la política que pareciera que el régimen cubano quiere que Estados Unidos imponga. Algo que no va a suceder porque Estados Unidos es un país de leyes que se debe a sus leyes, no a las leyes que Cuba o un nuevo oficial con más estrellas que una constelación quiere imponer. Y es que hay que estar muy claro. Y este es un mensaje para usted que me está viendo, para usted que es un migrante que está llegando a la frontera de los Estados Unidos. El miedo creíble es una política que sigue este país para ofrecer el primer camino para ofrecer el asilo político, que es un derecho que tiene todo migrante que llega a los Estados Unidos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el régimen cubano no va a determinar cómo Estados Unidos ejecuta su política. Ya sería el colmo. Una dictadura donde los únicos derechos que existen son los derechos de los dictadores a oprimir a un pueblo. Pero vamos a escuchar. Y aquí se los voy a poner. ¿Cómo el régimen cubano quiere cambiar esta política del miedo creíble? Que, repito, no tiene absolutamente nada que ver en cómo usted entra o sale de su país. Es lo que entiende un oficial de inmigración cuando usted llega a territorio de los Estados Unidos. Que salen legalmente de Cuba. Pero no estamos reiterando este criterio por gusto. Lo estamos reiterando por lo siguiente. Porque ahí empieza la manipulación. Si son personas que salen legalmente de Cuba, ¿Qué argumento podría tener las autoridades migratorias para darle un miedo creíble a regresar a su país? Es una manipulación abierta que la hemos criticado en múltiples ocasiones. Porque no tiene sentido que una persona que salga legalmente de su país tenga miedo creíble. O sea, bajo este argumento de este oficial del Minin, Entonces nadie tiene derecho al miedo creíble en los Estados Unidos porque el guatemalteco salió legal de su país. Porque tiene un visado que le permite pasar. O salió legal el nicaragüense. O salió legal el venezolano. Pero es una estupidez y una mentira y un cinismo de la dictadura. Que no encuentra los argumentos. Evidentemente no puede encontrar los argumentos porque el único argumento de un éxodo de decenas de miles de cubanos es ese régimen que existe en la isla. ¿Cómo va a existir un miedo creíble de este paraíso? ¿Cómo alguien va a querer escapar de esta isla maravillosa? Donde el hombre nuevo forjado por la revolución o tiene la mente puesta en los Estados Unidos y en cómo emigrar. O está viendo cómo sobrevive el día a día. Pero el colmo es que desde una dictadura se quiera imponer las leyes en los Estados Unidos. Pero esa es la mentira que le riegan a ustedes en la televisión cubana. Por eso aquí lo denunciamos, para que usted esté informado. Vamos a continuar. Con un argumento para entrar a los Estados Unidos. Pero es que a la vez en el tiempo regresan a Cuba sin ningún problema. Y eso lo saben las autoridades norteamericanas. Claro que lo saben las autoridades norteamericanas. Pero nuevamente voy porque alguien hoy me preguntó. Bueno, Daniel, y si yo entro con mi asilo, yo entro, aplico mi asilo político, gano mi asilo político. ¿Puedo volver a Cuba? Míreme, les voy a poner esto para que ustedes me vean de frente. Aquí, hablándoles a la cámara. Usted no debe tener problemas al volver a Cuba. Más allá de un problema ético y más allá de un oficial de inmigración que el día que usted retorne le diga. Pero si usted ganó su asilo porque usted temía, cambiaron las condiciones y eso le puede traer problemas. La ley de ajuste cubano, si usted aplica la ley de ajuste cubano, en ningún lugar le dice que no debe volver a Cuba o que no puede volver a Cuba. Esa es la ley y aquí estamos para respetar la ley. El día que la cambien o que la reescriban, tenemos otra discusión. Pero esa es la ley actual. Y tiene razón en eso este oficial. Son muchísimos los que llegan por la frontera diciendo hay una dictadura, inventan un miedo horrible, compran hasta pruebas, engañan y luego vuelven a Cuba. Y volvemos al mismo punto. Entiendo que nuestros familiares son rehenes de esa propia dictadura. Pero recuerde, cuando usted entra por la frontera de los Estados Unidos, usted está aplicando a un miedo. Pero usted se entiende y sucede para el cubano, que es la parte que no le dicen. Porque si usted escucha este argumento de la televisión cubana, pareciera que el miedo creíble solo es para cubanos. No, el miedo creíble es una política para todo migrante que busca un asilo. Muertos más hacen falta. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que Estados Unidos tenga una relación migratoria normal con Cuba? ¿Cuántos muertos más hacen falta? Entonces le pregunto yo para que la dictadura se dé cuenta que ha matado un pueblo, que ha obligado a un pueblo a emigrar. Decenas de migrantes cubanos continúan entrando. A este país por la frontera sur. Y les voy a poner las nuevas imágenes que nos llegan desde Normandy. Ese pequeño poblado que está muy cerca de Piedras Negras, en Eagle Pass, en Texas, que nos muestra este éxodo como la frontera. A pesar, y esto me lo preguntan muchísimo, Daniel, la frontera la van a cerrar. La frontera está cerrada ahora y miren lo que está pasando. No va a haber más cierre de la frontera del que ya hay. Hay expulsiones de cubanos. Sí hay expulsiones de cubanos bajo el título 42, pero son mínimos. Miren ustedes lo que está pasando en la frontera. Cómo sigue la entrada de cubanos, cómo sigue la entrada de nicaragüenses, cómo sigue la entrada incluso de dominicanos. Vamos con este video cortesía de Bill Mulligan, de la cadena Fox News. ¿Tú va? ¿Nicadagua? ¿Dominicano, dominicano. Hola, ¿de dónde son? ¿Dominicano. ¿Dominicano. ¿De dónde son? ¿Venezuela? ¿Dominicano, dominicano. Hola, ¿de dónde son? Dominicano. Dominicano. All right, so we're getting a lot of Dominican Republic. ¿Cubano? ¿Cuba? ¿Cubano? ¿Dominicano? ¿Nicaragua? ¿Nicaragua, ¿de dónde son? ¿Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua, ¿de dónde son? ¿Hola, ¿de dónde son? Hola, ¿de dónde son? Nicaragua. Nicaragua, okay. So this is the first little batch that has come through. We've still got a lot more people walking up. Ed, if you can pan over to the left right here. Ahí está explicando Bill Mulligan que ese es un primer grupo de migrantes que entró, que ahora viene a nuestro grupo. Hola, ¿de dónde son? ¿De Cuba? ¿De dónde son? Nicaragua. ¿De dónde son? Nicaragua. Nicaragua. ¿Hay alguien aquí que tiene familia en los Estados Unidos? Cuba. ¿Sí? ¿Cuba? Sí. ¿Cuba? Cuba, 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 Cuba. Cuba. All right, so as you can see, lots of Cubans, which is typically what we see here in the Eagle Pass area. A lot of Cubans and Venezuelans, but the number of Venezuelans has dropped. Como explica, vemos un gran número de migrantes cubanos, un gran número de migrantes nicaragüenses y de otras nacionalidades que llegan hasta esta parte de la frontera donde tenemos precisamente esa entrada. Mientras tanto, en otro punto, el régimen cubano sigue, no solo mintiendo, sigue acusando al gobierno de Estados Unidos a abogados, a periodistas. De crear y de formar parte de hacer dinero con toda esta, ellos llaman el tráfico de personas. Porque la culpa de que ahora los cubanos escapen de la isla es de la prensa, es de abogados, es de los políticos, que incluso el régimen cubano dice que los políticos norteamericanos hacen dinero de las campañas con los traficantes de personas. Escuchemos. Estados Unidos, por revisar las legislaciones que estimulan la inmigración ilegal, no es por gusto que la llamamos la ley asesina. Realmente estimula de manera irresponsable este tipo de hechos y dificulta cualquier acción que por otra parte puedan tener las autoridades para mitigar estos temas de inmigración irregular. Que muy vinculado a eso, Laura, está aquella decisión que había tomado. Escuchen una gran mentira de la mesa redonda. Habla de la política pies secos, pies mojados como si fuera una ley. Y habla de que Obama eliminó esta ley, algo que es falso. No era una ley. Obama le dio esa concesión a la dictadura cubana, eliminando la política pies secos, pies mojados, que le permitía al cubano que llegara a tener el territorio norteamericano, tener un parol. Con ese parol, al año un día usted se hacía residente bajo el ajuste cubano. Ahora, ellos que quieren cambiar las leyes de los Estados Unidos, le ponen a una medida presidencial, a una orden presidencial, que es una ley. Y no solo eso, mienten diciendo que fue reencaudada por Donald Trump. Escuchemos. El presidente Obama de eliminar la ley de pies secos y pies mojados, que frenó, de cierta manera, la inmigración irregular y que después Trump echó abajo y que ha sido un estímulo para todas estas manifestaciones que se están dando. Que Trump echó abajo cuando Trump deportó a la mayor cantidad de cubanos en la historia. Más de 3.000 cubanos fueron deportados bajo la presidencia de Donald Trump. Y eso antes del COVID, que fue su último año. Donald Trump, que puso las medidas más severas en la frontera, instaurando un programa que ahora se eliminó, pero que mantuvo a más de 70.000 migrantes, no solo cubanos, sino de varias nacionalidades, esperando en México por sus casos de asilo, el conocido como el MPP. Donald Trump implementó el título 42, pero ahora resulta que Donald Trump es el que quería que los cubanos vinieran. Escuchen, escuchen el nivel, el nivel de desconocimiento de la realidad. Y asimismo, ellos que critican al gobierno de Estados Unidos y que dice que toda esta política es amparada por el gobierno de los Estados Unidos, que promueve la inmigración ilegal. Ellos son con sus mentiras los que promueven la inmigración ilegal. Escuchemos. El coronel Maedo lo dirá después con las mejores cifras, estoy, estamos, venimos de un momento en el que prácticamente ese fenómeno estaba bajo control, erradicado prácticamente en nuestras costas y estamos enfrentando las consecuencias de esa política irresponsable y asesina. O sea, los únicos asesinos que hay aquí son los dictadores que están en La Habana. Los únicos asesinos que hay aquí son esas personas como ustedes que mantienen a un pueblo en la miseria y en un estado fallido. Pero ahí se los dejo. Ahí se los dejo para que ustedes tengan la información, para que ustedes sepan de las mentiras, para que ustedes sepan que hay que estar preparados e informados antes de tomar cualquier paso. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que me siguen, gracias a todos los que se conectan, gracias a los que están llegando. Vamos a responder alguna de sus preguntas. Saludos, algo nuevo para el I220A. No, en este momento no hay nada nuevo, te sugiero. Mañana voy a estar con el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, que tú te conectes para juntos conocer lo que hay en relación a los migrantes. Gracias. Gracias.